Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy ha tenido lugar el lanzamiento del proyecto Mandala, una iniciativa que afronta el difícil reto del reciclaje del film multicapa para el sector alimentario mediante técnicas innovadoras. Se trata de preparar unos adhesivos que puedan ser termorreversibles, es decir, que podamos desunir, por decirlo de una forma simple, las capas de esos materiales flexibles que componen esos envases. Primero se desarrollará un adhesivo termorreversible para que al llegar a una planta de reciclaje se puedan separar las dos capas, un adhesivo al que se le incorporarán varios elementos mejorando sus propiedades barrera. Ahí está la importancia de desarrollar esta tecnología que nos permita separar los tipos de polímeros que componen estas estructuras complejas para poder reciclarlos de manera separada y volverlos a introducir en el proceso de producción de films de plástico. Tan solo se recicla el 14% de los envases de plástico, mientras el 72% nunca se recupera, yendo a parar el 40% a los vertederos y el resto fuera de ellos. La gran innovación desde el punto de vista científico es que vamos a abordar el problema del reciclado actuando sobre los materiales multicapas, actuando sobre el adhesivo. El objetivo final es reducir la fracción del plástico que no se puede reutilizar.